El pasado en la nacer, como acordado de él Se desespera volver, el viejo ronda otra vez Esto fue grabado en vivo El pasado en la nacer, como acordado de ayer Se desespera volver, el viejo ronda otra vez Y ya no acaban ese cuarto, se desnuda entre la piel Se desgarran y se entregan, a veces de un placer El pasado en la nacer, como acordado de ayer El pasado en la nacer, como acordado de ayer El pasado en la nacer, como acordado de ayer Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo, mi amor, tal no importado Sabemos, como arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme de ti Ya no te vaya de amor, le pide ya por favor Y ya no me importa Y no me importa si ya no es peinar a su marido Y de nuevo al amanecer cuadrado se desnuda entre la piel Se desgarran y se entregan, a veces de un placer Y de nuevo al amanecer cuadrado se desnuda entre la piel Y de nuevo al amanecer cuadrado se desnuda Este titi A ver ¡Eh! un nodig Me gusta tú dejar tu barrigo, para estar con ustedes, a todos los que Tú sabes mi amor, eres mi mamá, me ha podido No voy a dejar que te llevo conmigo, me ha podido Tu corazón, de mi corazón, ha sido un vino mi amor Tengo la cosa de los, vamos a arrancarte la bebeda, no puedo Nunca has podido, vale, cante, mentira, eso ¿Qué tal por vivo? Guarte, te amo, eso Fue lo mejor del amor, lo que vive contigo Te acogues posar todo el gusto manejero, para matar a nuestro lugar y otro de aterriz ¿Qué tal por vivo? Te acogues posar todo el gusto, como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón, de mi corazón Hasta el domingo, que amor, también volvamos a vernos Como arrancarte de mi vida, no puedo, nunca he podido alejarme De ti, a ver si te llevo conmigo De eso ¡Suscríbete al canal!